¡Hola, príncipes y princesadas! ¿Cómo están? Somos las... ¡Princes! Isa, ¿qué será? ¡Oh! ¡Es sangre! ¡El timbre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué será? ¿Quién será? ¡Nos trajeron una sorpresa! ¡Cógenla! ¡Guau! ¡Vamos a jugar con Isa! ¡Guau! ¡Nos trajeron una caga súper hermosa! ¡Vamos a aplaudir para que aparezca la mesa y podamos jugar! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Pues sí, pues sí, princesas! ¿De qué se traza este juego? Este juego son de bloques. ¡Bloques! Y bueno, lo que vamos a hacer es, el que pierda, vamos a construirlo. Y el que pierda, vamos a pegar un pastelazo en la cara. ¡Vamos a destaparlo! ¡Vamos a destaparlo! ¡Destaparlo! ¡No se va un poco allá! ¡Uh! ¡El lado! ¡El lado para poder... Bueno, lo destaparemos. ¡Mira, tiene ojitos! ¡Tiene ojitos! ¡Mírenlos! ¡Hermosos! ¡Todos los tienen! Vamos a apartar esto y pongamos las dos hasta acá. Ahora vamos a construir la torre. ¡Vamos! Empezamos con el azul. Dos aquí, abajo. Los blancos. Ponemos dos blancos. Blanco. Ponemos tres, todavía los ojitos. Ponemos tres. Aquí. Eso. ¿Qué sigue color? ¡Rojo! ¿Qué es eso? ¿Qué sería hermoso? ¿En blanco? No. ¿Azul? Azul. ¡Miren los ojitos! ¡Rojo otra vez! ¡Vamos! Pues, ya lo construimos y ahora vamos a hacer papel o papel o tijera para ver quién empieza. Bueno, un, dos, tres. ¡Un, dos, tres! ¡Papel o tijera! ¡Papel o tijera! ¡Pel o papel o tijera! ¡Pel o papel o tijera! ¡Ay! Empiezo yo. Bueno, vamos a girar el dado para empezar. ¡Ay, me cayó azul! ¡Ay, no puedo esperar! ¡Me ganó un pastelazo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo ver! ¡Sí, eso fue horrible! ¡No, pongamos los colores que van! ¡Te quedó un poco! ¡Ay, faltó! ¡No, aquí! ¿Cómo quedó? Tenemos que armarlo... Acá va un azul. Que va acá abajo, ¿no? Y aquí lo ponemos así. Y pon el otro ahí. Bueno, ahora sigue tu turno. ¡Eso fue horrible! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! ¡Eso fue horrible! ¡Lo puedo jugar en cuarentena! ¡Es muy divertido! ¡Ay, esto! ¡No decidí, hostia! ¡Ay, se va a caer! ¡No se puede caer ninguno! Porque si no, te ganas un pastelazo. ¡Ahora sigue mi turno! ¡Azul! ¡Ay! ¡Está aquí el ejemplo de... ¡Sí! ¡Sigue tu turno! ¡Azul! ¡Ay, esto se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ya! ¡Sigue mi turno! ¡Blanco! ¡No me toque ninguno! ¡Sí! ¡Ya cada vez que vamos sacando uno, vamos subiéndolo para que aumente la intensidad! Bueno, sigues tú, ¿cierto? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Azul! ¡Ay, no te pierdas, Isa! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Pueste! ¡Azul! ¡Ay, en serio, ¿por qué no pierde? ¡Rojo! ¡No alcancen ni a tocar, lo voy a saber! ¡Ya está tu pastelazo! ¡Va a hacer su venganza! ¡Sí, me voy a vengar! ¡Ay, mira la cámara! ¡Horrible! ¡Aquí tengo unos pañitos! ¡Te veo todo blanco! ¡Te veje blanquita! Bueno, ahora yo voy a acomodar todo otra vez Van dos rondas, son cuatro rondas Tú estás menos manchada que tú Sí, porque ahorita se te quita Bueno, vamos a empezar Sigo yo, porque tú la comprastes ¡Azul! ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡No me voy a hacer! ¡Vale a mostrar los huevos! ¡No puede ser! ¡Vale! Ahora me vas a echar otra vez eso ¡Ya vemos! Bueno, es muy duro Porque no puedes cogerlos así Para poder sacarlos Tienes que sacarlos de una Y es muy duro ¡Ay, no puede ser! ¡Eso fue horrible! No, parezco un payaso Él nos está ayudando Bueno, ahora Vamos a iniciar Vamos a No puede ser Vamos a ponernos todos otra vez Para que podamos jugar Esta es la última ronda Vamos a ver quién gana ¡Yo! Pues ayúdeme a poner ¡Ay, no puede ser! ¡Eso me pica! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Es súper duro! ¡Sigues tú! ¡Yo me tengo que vengar! ¡Porque yo tengo que ganar! ¡Azul! Esa sí voy a ponerle mucha atención ¡Hágale! ¡Ay, no puede ser! ¡Porque no pierde! ¡Rojo! ¡No, no puede ser! ¡Genial! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Usted es una bomba! ¡Ah! ¡Va veo yo! ¡Rojo! ¡Ay! ¡Casi va a perder! ¡Blanco! ¡Tú pierdes! 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 ¡No! ¡Sáquela de acá! ¡Ya! Tomaste ayuda Sí No, otra vez Azul ¡Ay! ¡Ay, mamita! Vamos a ponerlo acá arriba ¡Déjela allí! ¡Dá, déjela allí! ¡Usted azul! ¡Hágale! ¡Sí! 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 ¡Aaah! ¡Me voy a dar un pastelazo! ¡Sí! Yo sabía que iba a perder Vamos al pastel ¡Ah! 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 No puede ser Siéntate por favor Por favor pon la cara a este borde Por favor ¡Ah! 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 ¿Qué hace la muñeca? ¿Qué hace la muñeca lobby? ¿Se acuerdan del otro video? ¡Ajá! ¡De juguetes! Bueno, vamos a hacerlo Vamos a recoger Pero no sé dónde queda el baño Las funciones de mi muñeca ¡Guau! ¡Muéstranos! ¡Pues comencemos! Vamos a recoger Bueno, príncipes y princesas, no olvides suscribirte, dale like en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Bueno, si te ha gustado, dale like. Adiós.